Quintana Roo registra un avance de prácticamente el 96% en la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer a personal de salud, informó la Secretaría Estatal. Y es que a través de un comunicado, la dependencia refirió que el personal de salud continúa recibiendo este sábado las dosis correspondientes, aunque ya se ha aplicado un total de 5.620 de las 5.850 que se recibieron el pasado miércoles 17 de febrero, con lo cual se completa el esquema de vacunación para igual número de trabajadores que están al frente de esta pandemia. Por otra parte, respecto a la vacunación en personas mayores de 60 años, en las comunidades de Leona Vicario y Bacalar se han aplicado 4.630 dosis del biológico de AstraZeneca de las 6.920, lo que representa un avance del 66.9% del total de vacunas que llegaron a la entidad el pasado 14 de febrero para este grupo de población. En ese sentido, se pide a la ciudadanía continuar con los hábitos de prevención para evitar contagios como el uso adecuado de cubrebocas, el cual debe cubrir nariz, boca y barbilla, lavado de manos y sana distancia de por lo menos 1.5 metros entre personas, al tiempo que se invita a quienes no lo hayan hecho a registrarse en el portal www.mivacuna.salud.gov.mx. Cabe recordar que en Quintana Roo el semáforo epidémico estará en amarillo a partir del próximo lunes y esto se debe a una disminución en la velocidad del crecimiento de casos y hospitalización destacó la dependencia. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.